Bienvenidos a la audiencia de hoy en el juicio histórico que se celebra cada año en la Semana Jurídica. Voy a presentarles al tribunal y a las partes que participarán en esta audiencia. Fungirá como jueza del tribunal Diana Paola de Mata Ruiz, abogada y notaria, graduada magna cum laude de la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín, con una maestría en Derecho Constitucional, graduada cum laude de la Universidad Rafael Andívar y catedrática titular de los cursos de Constitucionalismo y Estado Constitucional, Derechos Fundamentales y Derecho Procesal Constitucional en nuestra universidad. Es abogada senior en la firma Consortium Legal de Guatemala, en donde ocupa el cargo de directora de gestión de conocimiento y presta sus servicios de asesoría legal en la elaboración de opiniones jurídicas constitucionales, planteamiento de acciones constitucionales e investigación jurisprudencial constitucionales. La parte acusadora es el teniente coronel del Ejército de Guatemala, oficial Caibil, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario, licenciado en Psicología Clínica por la Universidad Francisco Marroquín, ambos títulos, doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Pontificia Salamanca, España, una maestría en Administración y Tecnología por la Universidad Francisco Marroquín y varios posgrados en Teoría Política, Derecho Constitucional, Derecho Parlamentario, Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca y Certificación Internacional de Diplomacia en la Universidad del Paraíso, Chile. Él es el licenciado Erwin Rolando Galindo Ruiz. Y la parte defensora es el licenciado Rodrigo Fernández Ordóñez, abogado y notario de la Universidad Panamericana de Guatemala y tiene una maestría en Relaciones Internacionales. En el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, EPRI, desde el año 2006, es profesor de Historia de Guatemala y de Historia Política de Occidente en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Autor de las publicaciones y diario político de los próceres de la independencia del Reino de Guatemala en el 2021, Procesos Históricos de Occidente 2020, Mañana me verás y seré un extraño, una biografía periférica de Enrique Gómez Carrío en el año 2019 y numerosos artículos y ensayos acerca de la historia política de Centroamérica. Esto es una audiencia judicial, así que voy a solicitarles a todos la debida diligencia y el debido comportamiento sin murmullos y sin comentarios. Además, ustedes tienen que poner atención a los hechos y a la exposición de las partes, porque ustedes son el jurado y la jueza les dará las instrucciones del caso. Con esta presentación le pido a la señora jueza y a las partes que procedan al tribunal. El Tribunal de la Historia da inicio a la audiencia para conocer el caso de Harry Truman por los hechos acaecidos el 6 y el 9 de agosto de 1945 en Japón. El orden de la audiencia es el siguiente. Primero expondrá la parte acusadora durante 15 minutos, luego expondrá la parte defensora durante 15 minutos, la parte acusadora dispondrá de 10 minutos para su réplica, la parte defensora dispondrá 10 minutos para su dúplica, la parte acusadora y la parte defensora dispondrán cada una de cinco minutos para sus argumentos de cierre. Luego, este tribunal instruirá a ustedes, el jurado que ocupa esta sala, para que emitan su veredicto, este tribunal hace ver al jurado que el personaje histórico será juzgado en esta audiencia en el contexto histórico de tiempo y lugar en el que los hechos sucedieron y no en función de criterios actuales. Este tribunal advertirá a cada abogado cuando les resten cinco minutos de exposición, salvo en la parte de alegatos finales, cuando se les advertirá cuando les reste un minuto. Tiene la palabra la parte acusadora. Muchas gracias, señora juez. Primero, con su anuencia y permiso, muy buenos días a las autoridades de la Facultad de Derecho, doctor Argueta, respetados asistentes a este evento en general. Damas y caballeros del jurado, esta fiscalía desea iniciar su intervención refiriéndose al discurso del presidente Harry Truman cuando se lanzó la primera bomba nuclear sobre una población civil de hombres, mujeres y niños que no pertenecían al ejército japonés. ¿Sí? ¿Escucharon bien? Se lanzó una bomba nuclear sobre una población civil de hombres, mujeres y niños no combatientes. Se presenta como prueba el discurso del presidente Truman dado en el día posterior al lanzamiento de la bomba, en el cual el presidente dijo que se lanzó esa bomba sobre Hiroshima para destruir su utilidad para el enemigo, no alargar la guerra y evitar más muertes de soldados estadounidenses, pero se demostrará que eso no es así y en consecuencia se va a demostrar que el presidente Truman es responsable y culpable de autorizar el uso de bombas nucleares experimentales contra población civil, hombres, mujeres y niños no combatientes que como consecuencia murieron sin previo aviso y desmedidamente calcinados y consumidos por un poder exterminador. La realidad es que Hiroshima fue atacada porque cumplía con los requisitos establecidos por el Comité Interino de Altos Funcionarios y no por ser motivos militares. Parte de esos requisitos eran que se usara esa ciudad densamente poblada para quebrantar la moral y deseo de resistencia de los japoneses, que fuera una ciudad no afectada por ataques de los japoneses anteriores para poder observar el daño material que producía la bomba y se presenta como prueba también los requisitos para demostrar que no se establecieron propósitos militares, sino como a todas luces ustedes pueden ver actos constitutivos de delitos contra la población civil autorizados por el presidente Truman. Al igual que los alemanes, Estados Unidos bombardeó las ciudades de Dresde, Hamburgo y Tokio y se presenta como prueba el cuadro donde se pueden ver las diferentes ciudades con los miles de ciudadanos y personas civiles que fueron arrasados por estos bombardeos. Miles de personas sufrieron la muerte por medio de bombas incendiarias. Y se presenta también la prueba del uso del napalm para demostrar que el objetivo era dar muerte al enemigo y población civil quemándolos vivos y calcinándolos literalmente. El general norteamericano que organizó la operación contra Tokio, Curtis Lemay, dijo Los hemos tostado y horneado hasta la muerte. En esta guerra entonces era normal tirar las bombas y se hacía diariamente. Sin embargo, toda esa normalidad de bombardear, matar y quemar personas dejó de ser normal el 20 de noviembre de 1945 cuando se juzgaron estas acciones como crímenes de guerra y delitos contra la humanidad. A esto se le llama justicia del vencedor y la ejercen los vencedores como acusadores y jueces juzgando a los perdedores. Son los juicios de Nuremberg y se presenta como prueba el informe de los juicios de Nuremberg para demostrar que estos delitos se les imputaron a los alemanes por acciones cometidas no desde 1945, sino más bien desde 1939 en adelante. En consecuencia, si estos actos fueron imputados a los alemanes retroactivamente y con figuras delictivas no existentes en ese momento, no puede escapar a la lógica, ni a la razón, ni a la realidad que de igual manera son atribuibles a las fuerzas aliadas con las mismas circunstancias. ¿Recordarán al general Curtis de May? El que dijo, los hemos tostado y horneado hasta la muerte. En agosto de 1945 también dijo, si nosotros hubiéramos perdido la guerra, habríamos sido juzgados como criminales de guerra. Afortunadamente, estamos del lado de los vencedores. Eso mismo, ser los vencedores es lo que le garantizó a los aliados la impunidad, mas no la inocencia. Ahora bien, sobre el supuesto dilema de tener que escoger entre un mal mayor, alargar la guerra y perder vida de soldados luchando contra japoneses, o un mal menor, lanzar la bomba atómica sobre Hiroshima y forzar la rendición incondicional de Japón, eso no es exacto ni verdadero. Japón, antes de entrar a la Segunda Guerra Mundial, ya llevaba 10 años de guerra con China y en el área de Manchuria. Entró en guerra con Estados Unidos en 1941 y terminó en 1945, por lo tanto, el esfuerzo de guerra de Japón fue de 15 años comparado con los 6 años que estuvo en guerra a Estados Unidos. Para el verano de 1945, Alemania ya se había rendido, Hitler había fallecido, Rusia estaba venciendo en el frente oriental, Estados Unidos ganaba la guerra del Pacífico y Japón prácticamente estaba vencido. Estos hechos notorios y reales demuestran que no se justificó el uso de la bomba nuclear bajo el dilema de decidirse por un mal menor, al extremo que los altos mandos militares políticos y científicos de esa época lo respaldan cuando de alguna u otra manera expresaron su contrariedad. No podemos mencionar a todos, pero mencionáramos a los más importantes. El general Dwight Eisenhower, comandante supremo de todas las fuerzas aliadas, dijo, los japoneses estaban dispuestos a rendirse y no era necesario atacarlos con esa cosa horrible. No me enseñaron a hacer la guerra de esa manera, a atacarlos a niños, hombres y mujeres. El general Douglas MacArthur, que era el que luchaba contra los japoneses, también dijo, no veía ninguna justificación militar para el uso de la bomba y algunos científicos, incluidos los del proyecto Manhattan, también se mostraron en contra de lanzar la bomba contra la población civil. Entonces, entendiendo la realidad de un Japón ya derrotado, respaldada esa realidad por las voces altas calificadas de estos personajes antes mencionados, qué es lo que no está viendo, qué es lo que no estamos viendo y por qué Truman autorizó el lanzamiento de la bomba. Abramos los ojos y veamos las señales, las alertas rojas que pasaban enfrente de los aliados sin que ellos pudieran hacer mucho. Primera alerta roja, Alemania invade Polonia y Rusia se toma la parte oriental de Polonia y lo anexa a su territorio. Segunda alerta roja, Rusia toma Lituania, Estonia y Letonia y lo convierte en territorio satélites. Tercera alerta roja, Rusia toma Alemania oriental convirtiéndose en su satélite. Otra alerta roja, Rusia utiliza la guerra para tomar países, anexarlos a sus territorios y volverlos sus satélites. Otra alerta roja, Rusia dirige la guerra contra Japón, a pesar de que en la conferencia de Yalta se había convenido que no iba a ser así, le quita a los japoneses Manchuria y toma ese territorio. Otra alerta roja, Rusia lleva espiando a los Estados Unidos, entre otros, al proyecto Manhattan para hacerse con los secretos del proyecto que de hecho consiguieron. Y estas y muchas otras evidencias hacen muy claro que, para Estados Unidos, realmente Rusia se había convertido en el nuevo enemigo. Entonces, ¿por qué se lanzaron las bombas sobre Japón? Las alertas y señales antes mencionadas ya permiten ir vislumbrando motivos imperiosos que se convertían en tal magnitud y de tal trascendencia que comprobaban en un futuro cercano entrar en guerra contra Rusia. Una cercana guerra contra Rusia sí implicaba un mayor número de bajas y de soldados estadounidenses muertos, un nuevo y prolongado mayor tiempo de guerra y el convencimiento del descomunal desgaste político y militar que sufría no solo el presidente Truman, sino toda su organización político y militar. Así que lanzando las bombas, el presidente Truman y sus consejeros esperaban que el monopolio atómico de Estados Unidos cumpliera varios objetivos. Advertir a los rusos que Estados Unidos no iba a permitir que siguieran con su expansión, demostrarle el poder destructor al que podían enfrentarse, pero lo más importante, demostrar a Rusia que si se lo hicieron a los japoneses, hombres, mujeres y niños, ¿qué no serían capaces de hacer contra su pueblo? Ahora vamos al dilema del mal menor sobre el mal mayor y a la luz de lo que la fiscalía ha expuesto, el dilema entonces no era escoger entre un mal mayor teniendo el contexto de la situación de guerra contra Japón, sino el dilema era cómo evitar una guerra que se avicinaba contra Rusia. Evitar la continuación de la guerra era fundamental para Rusia para no sufrir con las siguientes consecuencias. Pedirle a sus ejércitos que continuaran su lucha perdiendo soldados en una nueva y desgastante guerra nuclear, pedir al pueblo de Estados Unidos seguir apoyando el esfuerzo de guerra, pedirle a los ejércitos aliados disminuidos que le hicieran lo mismo y ante la negativa quedar aislados, hacer surgir la posibilidad que países vencidos volvieran a resurgir contra ellos y pedirle a los ejércitos exponerse a luchar en un área donde hubiera lluvia nuclear o áreas contaminadas por radiación. Ahora sí, pudiendo visualizar los motivos reales de la falsa justificación de tener que decidir entre un mal menor sobre un mal mayor, esta fiscalía acusa al presidente Truman del malicioso engaño de las verdaderas razones para lanzar la bomba nuclear expresados en su discurso justificando su falsa utilidad militar sobre Hiroshima para esconder los verdaderos motivos de usarla, de servirse de la situación de Japón ya derrotado para evitar una futura confrontación contra Rusia y todas las complejas consecuencias que esto representaba, de consentir los juicios retroactivos de los alemanes, no desde 1945 en adelante, sino desde 1939 cuando inició la guerra, concretándose en sentencias y ejecuciones de alemanes para los delitos que también ellos cometieron y también entonces les son imputables a los aliados. Y en consecuencia, de manera directa, al presidente Harry Truman como líder político y militar de la nación, al tener que decidir sacrificar a la población civil japonesa, el mal menor, a tener que enfrentarse a una cercana guerra contra Rusia, el nuevo mal mayor, para evitar políticamente, desde luego, las más costosas y ya descritas consecuencias contra él y sus consejeros en lo político y en lo militar. Por lo tanto, es evidente e irrebatible que el presidente Harry Truman es responsable y culpable de autorizar el uso de bombas nucleares experimentales contra población civil, hombres, mujeres y niños no combatientes que como consecuencia murieron sin previo aviso y desmedidamente calcinados y consumidos por un poder exterminador, demostrándose la planeación premeditada, pensada y ejecutada con desprecio por la vida humana, constitutivo de los delitos de crímenes de guerra y delitos contra la humanidad que le imputaron a los alemanes y por lo tanto, responsable y culpable de tales hechos. La Fiscalía descansa. Muchas gracias, señora jueza. Habiendo escuchado los argumentos de la Fiscalía, procederé yo a hacer mi alegato de defensa, iniciando con solicitarle a la señora juez que le requiera a los señores del jurado que omitan de sus juicios de valor para juzgar o condenar a Harry Truman varios comentarios que hizo la Fiscalía, que son anacrónicos porque nadie tiene cómo ver el futuro. Estamos jugando la decisión de Harry Truman en agosto de 1945. No podíamos prever los juicios de Nuremberg, no podíamos prever la explosión de la bomba atómica soviética en el 49, porque desgraciadamente no podemos leer el futuro y debemos de concentrarnos en el contexto que lleva al presidente Harry Truman a lanzar las bombas atómicas como armas estratégicas para terminar una guerra que prometía no sólo alargarse, señores del jurado, sino además cobrarse al menos medio millón de vidas norteamericanas de ese pueblo que Harry Truman cuando tomó posesión de la presidencia juró defender con su vida y someterse al juicio de la historia. Eso es lo que debiésemos nosotros de juzgar en el día de hoy. En el Pacífico había tensiones ciertamente desde la década de los años 30. Ustedes pueden ver ahí un periódico de 1937 donde se está previendo cómo Japón pudiese atacar a los Estados Unidos desde 1937. Es decir, no había todavía un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Japón, no había tampoco necesidad estratégica de definir campos de batalla contendientes, estaban en teoría en paz los Estados Unidos con Japón como también lo estaban el 7 de diciembre de 1941 cuando de forma sorpresiva, cobarde y alevosa, Japón teniendo conversaciones ese mismo día en Washington con el gobierno norteamericano para establecer normas de convivencia en el Pacífico decide atacar un domingo en la mañana sabiendo que el domingo es el día de Dios deciden bombardear la base norteamericana de Pearl Harbor sabiendo que Estados Unidos es profundamente cristiano que profundamente respetaba los valores de descanso del día de Dios a las 8 de la mañana exactamente destruyen la base militar de Pearl Harbor con la intención de destruir la flota norteamericana del Pacífico para dejar a Estados Unidos indefenso en su costa oeste. El motivo es lógico, ustedes vieron en el mapa anterior la intención era destruir la costa oeste de los Estados Unidos A partir del ataque de Pearl Harbor se define entonces el escenario donde se va a combatir la preeminencia de Japón o de Estados Unidos La diferencia señores entre la guerra de Europa y del Pacífico es el escenario geográfico Nosotros no podemos considerar las limitaciones de una guerra tradicional en un contexto donde el escenario geográfico donde la vamos a luchar es completamente atípico El Océano Pacífico es una cuenca vastísima regada de islas minúsculas por las cuales Estados Unidos para poder atacar a Japón directamente va a tener que luchar en esas minúsculas islas que ni siquiera podemos apreciar realmente en este mapa por la escala para poder debilitar al ejército japonés Este escenario aquí ampliado le va a plantear a Estados Unidos la necesidad de replantear su estrategia de defensa en el Pacífico por medio de lo que van a denominar el Island Hopping que es la necesidad de acercarse al archipiélago japonés de forma de amenazarlo directamente Ustedes ven hasta arriba, verán, el archipiélago japonés que está completamente aislado de la masa continental de Estados Unidos por todo el Pacífico y Estados Unidos entonces no puede plantear grandes batallas como sí se plantearon tras la invasión del 4 de junio del 44 tras las operaciones de desabarco del día D en Europa sino aquí hay que ir saltando de isla en isla para podernos acercar y llevar armas, llevar hombres, llevar aviones para amenazar el archipiélago japonés De esta cuenta todos estaban conscientes en el alto mando militar de los Estados Unidos de la máxima conocidísima del general chino Sun Tzu que dice conócete a ti mismo, conoce a tu enemigo y no te derrotarán ni en cien batallas De esta cuenta el mando norteamericano que no conocía el pensamiento japonés hasta el 7 de diciembre del 41 tuvo que encargarle a una antropóloga social Ruth Benedict que estudiara sobre la marcha la mentalidad japonesa para que los norteamericanos sobre la marcha en una guerra impuesta entendieran cómo se podía combatir a ese enemigo desconocido La respuesta fue en la publicación del libro El Crisantemo y la Espada que fue publicado en 1944 para explicarle a los militares para poder explicar al pueblo norteamericano cómo los japoneses conducían su guerra Para plantear la defensa nos dimos a la tarea de leer El Crisantemo y la Espada para presentarles a ustedes la mentalidad del alto mando norteamericano en agosto del 45 y sobre todo la mentalidad de Harry Truman sobre lo que tuvo que valorar y no valorar para lograr derrotar al ejército imperial japonés Actualmente el libro es icónico en los estudios antropológicos junto con Sexo y Temperamento de Margaret Mead son tal vez los libros icónicos de la antropología social actualmente Benedict parte su estudio desde una premisa Dentro de una sociedad los hombres tratan de buscar una mayor conformidad una justificación y unas motivaciones comunes Sin este grado de coherencia todo el entramado se desmorona Para Estados Unidos el entramado es la máxima vivir y dejar vivir Para los japoneses es la estricta aplicación de la jerarquía Para Estados Unidos la convivencia en el Pacífico era posible siempre y cuando cada pueblo asumiera su destino Mientras tanto que para Japón esta concepción era en su concepción estrictamente jerárquica implicaba que el orden natural de vivir y dejar vivir era en realidad una situación de anarquía y que Japón como ellos se consideraban civilizacionalmente superiores por ser o estar regidos por la jerarquía ellos creían que era necesario que Japón tratara de establecer una jerarquía por supuesto bajo su mando naturalmente ya que era la única nación verdaderamente jerarquizada a todos los niveles y por lo tanto consciente de la necesidad de que cada uno ocupara su propio lugar en el escenario ideal japonés todas las naciones formarán parte de un solo mundo ordenado según una jerarquía internacional encabezada por supuesto por el imperio japonés que había ya destruido la península de Corea había destruido ya China y avanzaba amenazadoramente hacia la Unión Soviética que en este momento de agosto del 45 señores es aliado de los Estados Unidos no es el enemigo luego en Japón su visión tiene una ventaja de civilización ellos tienen una fe ciega y confianza en la jerarquía en la creencia de que cada uno debe ocupar su lugar mientras que en los Estados Unidos a partir de la fundación de Estados Unidos la concepción es la igualdad ¿se recuerdan ustedes la máxima de Thomas Jefferson? que declaramos como verdades innegables que todos los hombres son creados iguales y que todos los hombres tienen el derecho a la búsqueda de la felicidad en Japón en cambio los hombres de Estado el alto mando y los soldados repetían que aquella no era una lucha entre armamentos sino un enfrentamiento entre la fe en las cosas que tenían los norteamericanos y la fe de los japoneses en el espíritu vemos que son visiones completamente contradictorias y es lo que tenemos que tomar en cuenta señores del jurado al momento de juzgar a Harry Truman los japoneses en los manuales de guerra para sus soldados decían nuestra formación contra su superioridad numérica y nuestra carne contra su acero lee esto y ganaremos la guerra pareciera en realidad un mantra destinado a incentivar las muertes irracionales que vamos a ver después fue la estrategia militar del Japón en el escenario del pacífico decían los japoneses cuanto más agotados están nuestros cuerpos más se levantará nuestra voluntad y nuestro espíritu por encima de ellos cuanto más cansados más espléndida será nuestra formación lo puede decir Hitler lo puede decir el almirante Toho es una visión estrictamente fascista de el estado sacrificando a sus ciudadanos los japoneses creían que la disciplina podía utilizarse para dotar al espíritu de un hombre y de una fuerza todopoderosa era señores fascismo puro en el cristantemo y la espada dicen que encontraron Ruth Benedict cuando entrevista a los soldados japoneses que se rinden los encuentra extrañamente entusiasmados de cooperar con sus captores siendo un combatiente fanático cuando lo capturan colabora inmediatamente con las autoridades norteamericanas gracias señora juez y esto se debe a que los soldados japoneses no estaban entrenados para entregarse militarmente sino para morir y aquí me recuerdo yo de la máxima de Alejandro Magno cuando él le dice a Darío la diferencia entre soldados entre tus soldados y los míos es que los tuyos combaten para morir y los míos para triunfar los japoneses entonces no sabían cómo actuar cuando estaban prisioneros porque no les habían enseñado a rendirse no cabían en ellos la concepción de la rendición y colaboraban inmediatamente con los norteamericanos la única virtud del japonés estaba en aceptar los riesgos de la vida y de la muerte y era indigno tomar precauciones es decir olvídense de los chalecos antibalas olvídense de los cascos la virtud es morir incluso se les enseñaba a los soldados que la muerte era una victoria del espíritu y para ellos el cuidado que nosotros prodigábamos a los heridos significaba interferir con el heroísmo los japoneses señores no tenían servicios médicos para evacuar heridos sino los remataban porque consideraban que al ser heridos eran cobardes la política de no rendición fue la aplicación extrema de la teoría sobre la disponibilidad absoluta de la vida de los soldados es decir la extremación del estado fascista utilitario sobre los hombres que debiese cuidar y no sacrificar en el escenario del pacífico ante este escenario de combate irracional no estratégico Estados Unidos se encuentra ante un dilema en las campañas de Birmania se rindieron 142 japoneses frente a 17 mil 166 muertos la proporción era de una rendición por cada 120 muertos esto quiere decir que Japón estaba luchando una guerra de aniquilación mientras que en occidente la proporción era de cuatro rendidos por un muerto ¿por qué? porque en occidente valoramos en 1945 al menos al individuo por sobre la masa señores dice Ruth Benedict cuando concluye en el crisantemo en la espada su confianza en el orden y en la jerarquía y nuestra fe en la libertad y en la igualdad son dos polos opuestos y a nosotros nos resulta difícil dar a la jerarquía su justo valor como posible mecanismo social la confianza del Japón en la jerarquía es un sentimiento básico en su concepto de relación del hombre con sus semejantes así como en la del hombre como el Estado y aquí tenemos el resultado de esa creencia es un listado de las batallas en el Pacífico y como vamos viendo el costo humano de japoneses y norteamericanos señores del jurado yo les pediría que nosotros nos concentremos en la muerte de los norteamericanos que es a los que Harry Truman ha jurado defender desde la batalla de Pearl Harbor hasta la batalla de Kinawa las muertes de norteamericanos van en crecimiento ¿por qué? porque Estados Unidos se va acercando amenazadoramente al archipiélago japonés es decir que al tomar tierra en el archipiélago japonés en la batalla de Ayuboyima y en la de Okinawa nos costó o les costó a los norteamericanos 55 mil vidas alguien podrá decir sí para los japoneses se les costó 150 mil pero esos eran ellos y sus valores nosotros tenemos valores distintos y Estados Unidos antes incluso de plantearse la utilización de la bomba atómica usó el bombardeo estratégico con bombas incendiarias para quebrar la voluntad de combate de Japón lanzó una campaña de cuatro meses destruyendo el 50% de la ciudad de Tokio con bombas incendiarias para quebrar la voluntad japonesa no obstante lo anterior Estados Unidos Japón perdón se negó a considerar la rendición y rechazó las ofertas de paz de los Estados Unidos el alto mando de Estados Unidos estimó que una campaña convencional es decir el island hopping de estarnos acercando hasta las islas principales podía cobrarse la vida de 250 mil o de 500 mil soldados norteamericanos adicionales a los que ya habían muerto entre 1941 y 1945 por lo tanto al lanzar Estados Unidos las bombas atómicas que se cobraron no vamos a esconder los números 140 mil en Hiroshima 73 mil 984 en Nagasaki estábamos en realidad mandando un doble mensaje pero aquí lo importante es que pese que al 9 de agosto han muerto ya casi 200 mil ciudadanos japoneses es Japón titubea en rendirse hasta el 15 de agosto es decir arriesgándose a otro lluvia atómica decide plantear la capitulación y el tiempo concluyó gracias señora jueza y al final la rendición la firma el 2 de septiembre del 45 aquí me quedo señora juez señor fiscal el podio es suyo muchas gracias tiene la palabra la parte acusadora 10 minutos para réplica muchas gracias señora juez la defensa inició exhortándolos a que omitieran algunos juicios pensando de que la fiscalía se expresó con la visión menos apropiada que incluso la señora juez estableció como principio es decir verlo desde nuestra época no todo lo que se les indicó y se les demostró está circunscrito al ámbito histórico de 1945 en junio de 1945 cuando fue lanzada la bomba en junio de 1945 cuando se rindió Alemania y en los juicios de Nuremberg que fueron inmediatamente dos meses después es decir el ámbito histórico está demarcado sin embargo es interesante ver que la defensa se refirió básicamente a la mentalidad a lo etéreo a el aspecto subjetivo de una formación cultural oriental que si bien sirve para efectos ilustrativos en ningún momento la defensa contraargumentó los hechos reales que se señalaron en la acusación y uno de esos hechos reales básicamente es que al explotar la bomba atómica se mataron a hombres mujeres y niños pero igualmente escucharon que la defensa también aceptó como lo dijo la fiscalía que Estados Unidos lanzó una campaña de bombardeos incendiarios contra Tokio ese es el hecho no de la espiritualidad y no la subjetividad de una cultura el hecho es que la misma defensa acepta que los bombardeos aliados fueron indiscriminados contra poblaciones civiles por medio de no bombas convencionales sino bombas incendiarias que tenían como propósito quemar calcinar y destruir al enemigo y él dice destruir la moral de la población claro que la iba a destruir destruyó la moral los cuerpos las casas y dejó calcinado todo ese es el punto que tal vez él no está dejando en claro él está diciendo que hay una cultura japonesa muy estoica muy digna muy especial soldados capaces de dirigirse a la guerra y dar su vida por la patria ah pero resulta que cuando los atrapan son gatitos inocentes dan todo de sí eso no es congruente si la defensa como bien señala hay establece una cultura férrea de disciplina de honor de combatir hasta la muerte no sale muy lógico pensar que se iban a morir que no se iban a atraparlos iban a darse por vencidos porque si algo hacían los japoneses y la cultura oriental era que preferían matarse o morir antes de sufrir la vergüenza de la derrota ahora bien también él señala que Japón fue advertido la primera vez o antes de que se lanzara la primera bomba y no se dio y que según él con esa fuerza y fortaleza pero no fue así lo que sucedió fue que cuando se logró probar a través del proyecto Manhattan y su director Robert Oppenheimer la bomba ese mismo día estaba el presidente Truman iniciando una conferencia en Yalta recuérdense que él sustituyó al presidente Roosevelt en consecuencia el presidente Truman no tenía nada que ver con la guerra no tenía conocimientos era una persona literalmente adorno como vicepresidente de pronto muere ese gran líder el presidente Roosevelt quien también pasó la depresión y contra esa figura que luchó en la guerra y dirigió a los aliados y dirigió y se convirtió en aliado de Winston Churchill y de Stanley pues él tuvo que sustituir esa gran sombra así que en la conferencia de Yalta cuando el presidente Truman llega por primera vez a saludar a estos otros dos gigantes pues iba disminuido sin embargo ese día que le dijeron que la bomba había sido probada con éxito tuvo una herramienta para decir ahora sí aquí me siento más confiado y si es cierto vino y dijo a los japoneses o mandó el mensaje a los japoneses así muy supersticiamente ríndanse porque la verdad que si no los vamos a destruir así de suave y eso tenía una connotación oculta atrás Truman realmente también quería probar la bomba porque si le decía a los japoneses directamente los vamos a destruir calcinar y tenemos un arma potente que los va a terminar la guerra probablemente ahí hubiera terminado la guerra y la bomba no se prueba sin embargo mandó esa amenaza velada como para que se rindieran pero no se rindan y entonces pasó lo que dijo bien la defensa Japón no se rindió porque ni siquiera encontró una amenaza real esto se comprueba porque los japoneses ya estaban negociando con Rusia la rendición condicional de Japón y resulta que Rusia no les quiso pasar el mensaje a los estadounidenses porque Rusia quería continuar con la guerra hacia el frente japonés porque quería tomar esos territorios de esa cuenta también Truman logró dejar pasar esa advertencia y a su vez probar las bombas atómicas porque cuando se dice bombas experimentales hay que tomar en cuenta eso recuerden que la primera bomba que se le llamó Little Boy era una bomba de 16 kilotones de uranio Hiroshima y ahí la probaron pero bajo las condiciones del comité de objetivo y el comité interino de funcionarios es decir escogieron una ciudad que no hubiera sido atacada y que no tuviera una importancia militar para de objetivo militar y luego la segunda bomba ¿qué pasa? hay que probarla resulta que la segunda bomba era de plutonio la primera de uranio la segunda de plutonio una de 16 kilotones otra de 24 kilotones y pum Hiroshima es decir esa amenaza velada de que ríndanse pero mejor no porque necesitamos quedan 3 minutos de exposición muy amable necesitamos probar las bombas demuestra nuevamente que el propósito y el objetivo era realmente usarlas pero a su vez mandarle el mensaje a Rusia de que se estaba convirtiendo en un enemigo bien lo dijo la defensa Rusia en ese momento trató de contradecir lo que nosotros dijimos era aliado de Estados Unidos no era enemigo pero precisamente a lo largo de la guerra resultó todas estas demostraciones y hechos y alertas que se les enseñaron Rusia cada vez iba tomando más ciudades Rusia cada vez iba tomando más satélites Rusia cada vez iba expandiendo más de hecho cuando Rusia en la conferencia de alta discutieron cómo iban a ser indemnizados ellos pidieron muchísima mayor indemnización económica de Alemania que contra los aliados y no quiso ni el presidente Truman ni Stalin darle esos beneficios y por eso es que también Rusia siguió avanzando hacia el oriente entonces resulta que ciertamente Rusia se convirtió en un enemigo y de hecho no había que esperar mucho en 1945 a tres meses después Rusia ya estaba robándose los planos de la bomba atómica y si eso no es un enemigo ¿qué será? por último diremos que él mencionó el ataque a Pearl Harbor como algo sorpresivo pero recuerden que Pearl Harbor ocurrió en 1941 y la guerra empezó en 1939 pueden imaginarse ustedes a Estados Unidos sabiendo que ya era una potencia mundial que el primer ministro Wilton Churchill le llamaba cada rato para pedirle apoyo y que entrara a la guerra Estados Unidos dos años se pasó sin decir nada es decir ahí está la guerra dejemos nuestra flota ahí en Pearl Harbor tomando agua el domingo asoleándose no eso es lo que demuestra si fuera así serían unos líderes militares totalmente incapaces cualquier país que está rodeado y en esa época de una guerra mundial durante dos años mínimo se pone a hacer unos planes ponen a apreciarse la situación ven como van a poner a preparar su defensa ven como van a poder entrar a su guerra es decir un ejército se prepara para no para que los agarren desprevenidos según ellos como sucedió en Pearl Harbor finalmente entonces solo insistir en que todo el concepto subjetivo que presentó la defensa en ningún momento contraargumenta los hechos que fueron presentados por la fiscalía muchas gracias tiene la palabra la parte defensora con 10 minutos para duplicar gracias señora jueza señores del jurado difícil y delicada tarea tienen ustedes gracias señor fiscal de ilucidar la mente de las personas y las intencionalidades escondidas de las personas cuando no existen hechos que lo soporten y nos lleven solo a conclusiones equívocas pareciera que el escenario mundial que está planteando el señor fiscal es completamente ajeno a la guerra de destrucción y aniquilación que se estaba llevando a cabo en toda Europa que había llevado la guerra incluso frente a las aguas de Montevideo que estaba afectando todo el sureste asiático pareciera que no estamos en una guerra sino estamos en una agresión ciega desconcertante de Estados Unidos que de la noche a la mañana decide lanzar bombas atómicas porque decide experimentar porque si el valor destructivo de esas armas lo cierto señores del jurado y quisiera pedir si me pueden ayudar con la proyección es que estábamos ante una guerra completamente atípica gracias en la cual debo de insistir en la cual en el escenario del pacífico los bombardeos estratégicos carecen de valor si no es para destruir y debilitar la potencia industrial de Japón o de Italia o de Alemania como pasó en el escenario europeo aquí vemos entonces la estrategia atípica de Estados Unidos de lanzar las bombas atómicas señores las armas existen para usarlas dice la conseja popular que si alguien va armado no debe enseñar el arma si no la va a usar porque porque las armas cualquiera que sea una pistola una bomba atómica tiene un poder disuasorio pero el poder disuasorio radica en que alguien está dispuesto a utilizarla si no se vuelve en lo que comúnmente se llama un bluff verdad en español sería un un alardeo gracias buenos días entonces las bombas de Hiroshima y Nagasaki debían utilizarse en contra de Japón para no debilitar la posición militar de los Estados Unidos porque porque era un convincente disuasor bélico que presentaba la posibilidad de ahorrarse en vidas y en tiempo una guerra que prometía extenderse al menos tres años más entonces si nosotros desarrollamos el proyecto Manhattan bueno los estadounidenses desarrollan el proyecto Manhattan prueban la bomba en álamo gordo y luego se rehúsan a utilizarla señores eso hubiese querido decir que Estados Unidos no estaba dispuesto a asumir su rol de potencia mundial que el mundo le estaba obligando a asumir es decir que si Japón que ya de por sí consideraba débil y degenerado a los Estados Unidos se pueden ustedes imaginar sabiendo que contaba con bombas atómicas el no utilizarlas hubiese causado inclusive una alianza antinorteamericana en la imagen ven ustedes la orden del presidente Harry Truman donde él ordena la utilización de la bomba atómica sobre objetivos japoneses Estados Unidos recurrió al bombardeo atómico como último recurso evaluando un mal menor por lo terrible y dramático que parezca el haberlas utilizado pero el razonamiento señores del jurado es inequívoco el defensor del pueblo norteamericano es Harry Truman él tiene que cuidar y resguardar las vidas norteamericanas de las vidas de los japoneses se debió haber ocupado el emperador Hirohito que estaba secuestrado por su alto mando militar y por todo el alto mando militar japonés a ellos son a los que deberíamos estar juzgando aquí ellos llevaron al extremo de violencia la guerra de casi una guerra de exterminio Estados Unidos cree la defensa por supuesto que actuó incluso de una forma moral de vista frente al pueblo norteamericano al usar la bomba atómica tenía la responsabilidad moral de utilizarla porque implicaba la defensa absoluta del pueblo y del territorio norteamericano si teniendo la bomba atómica Harry Truman hubiese tenido miedo de utilizarla como hubiese afrontado el juicio legal no hablamos del juicio histórico el juicio legal de sacrificar 500 vidas norteamericanas más para derrotar al Japón por miedo a usar una bomba estratégica señores yo no hubiese querido estar en el papel de Harry Truman porque él decidió asumir el juicio histórico en beneficio de detener una guerra que se estaba alargando innecesariamente porque militarmente Japón estaba siendo derrotado pero se resistía a aceptar esa situación Truman había asumido la presidencia de Estados Unidos a raíz de la muerte del presidente Roosevelt por lo tanto no era una figura decorativa como dice la defensa no es el caso digamos de la vicepresidencia en Guatemala sino estamos hablando de la vicepresidencia de los Estados Unidos donde el vicepresidente está en todo momento dispuesto o debiese estar dispuesto a asumir el liderazgo histórico que le corresponda por lo tanto la responsabilidad de Truman era demostrarle a los votantes estadounidenses que no se habían equivocado a reelegir a Roosevelt y a él como compañero de fórmula porque el pueblo norteamericano cuando elige presidente Guatemala cuando elige presidente siempre ya estamos en estos 45 ya podemos elegir presidente en Guatemala esa decisión es elegimos al líder que nos va a dirigir y que nos va sobre todo a proteger señores del jurado por lo tanto el único digamos clamor que debió haber escuchado Truman y que lo hizo fue asumir el costo de lanzar la bomba atómica para detener la guerra fue una decisión difícil fue una decisión terrorífica pero logró su objetivo detuvo la guerra aún y cuando el mando japonés dudaba de rendirse que es lo que nos parece a nosotros increíble en los anales de la historia tal vez sólo una decisión similar tuvo que afrontar un presidente de los Estados Unidos fue el presidente Abraham Lincoln cuando ordenó el bombardeo sistemático de la ciudad de Richmond hasta destruir sus cimientos en la guerra civil norteamericana aquí señores tenemos que contemplar las decisiones históricas gracias señora jueza desde la perspectiva de su obligación como líder político constitucionalmente el presidente Truman al ser juramentado como presidente asumió su papel como comandante supremo de las fuerzas aliadas y por lo tanto su responsabilidad era ganar la guerra uno pero también proteger la vida de los ciudadanos norteamericanos que no por ser soldados dejan de ser ciudadanos norteamericanos que estaban luchando en el teatro bélico del pacífico legalmente su responsabilidad era ahorrar el sacrificio inútil de vidas norteamericanas no japonesas y aclarar que el costo humano que se cobraron las bombas atómicas fueron responsabilidad del alto mando japonés y no del presidente Harry Truman además si ya se había dado el ataque del Pearl Harbor en el 41 tenía que quedar claro que Harry Truman no podía aceptar otra guerra impuesta de agresión en cualquier momento de la historia Harry Truman no era una persona inocente él había vivido la guerra él sabía el costo humano de la guerra porque él combatió en la primera guerra mundial fue oficial de artillería en el frente occidental que fue donde la guerra la gran guerra la primera guerra mundial se cobró la mayor cantidad de vidas de forma dramática en la guerra de las trincheras luego es senador de Estados Unidos y luego juramentado presidente de los Estados Unidos pero por sobre todo tenía conocimiento de primera mano de la terrible experiencia de la guerra si Estados Unidos no utilizaba las bombas que había desarrollado el valor estratégico de derrota absoluta japonesa la derrota incondicional de Japón estaba en peligro y aún peor hubiera mandado mensaje equivoco al mundo que los Estados Unidos tenía miedo de defenderse señores esto es lo que tienen que tomar ustedes en cuenta esta omisión habría vulnerado la seguridad exterior de Estados Unidos de 1945 hacia el futuro el poder de la realización nuclear señores que es un concepto completamente nuevo gracias a la explosión de Alamogordo radica precisamente en la consideración clara e inequívoca de que los Estados Unidos no dude en volver a utilizar la bomba si su poder es desafiado para eso se desarrollan las bombas atómicas no para jugar a la experimentación como los quiere hacer creer el señor fiscal así que le cedo el podio al señor fiscal señora juez muchas gracias todas las pruebas se acuestan en el expediente de acuerdo muchas gracias tiene la palabra la parte acusadora con cinco minutos para argumentos de cierre quisiera volver a tocar y usar las mismas palabras que usó la defensa cuando dice que las armas existen para usarlas si pero por personas inteligentes y preparadas no puede ponerse armas en manos de bárbaros también la defensa insiste en que Harry Truman ordenó usar las bombas sobre objetivos japoneses pero sigue omitiendo que no pueden de usarse sobre personas civiles hombres mujeres y niñas damas y caballeros del jurado toca a ustedes ahora expresar su decisión sobre la culpabilidad y responsabilidad del presidente Harry Truman en este caso por los hechos que fueron presentados pudiera ser que el dilema presentado vean que en el dilema presentado vean ahora muchos más detalles en numeraciones y pormenores que puedan inducirlos a confusión y esto derivaría como algo muy lógico si ustedes como jurado ceden a la tentación de ver todo esto desde una perspectiva moderna y actual por eso es muy importante que los invite a que se transporten en el tiempo para que puedan ubicarse en el momento histórico del final de la segunda guerra mundial y en el contexto de esos meses finales para poder ver todas las situaciones y circunstancias en su contexto por favor ubíquense en los juicios de Nuremberg y ahora les pregunto ¿qué ven? pues al igual que la fiscalía podrán ver por un lado juicios donde los ganadores son juez y parte en consecuencia los perdedores desde un inicio están condenados pero no porque les hayan acusado retroactivamente o por cualquier otro de los motivos que ya se expusieron con anterioridad los perdedores estaban condenados porque la verdad es que sí cometieron los actos criminales contra personas civiles que se les imputa ahora bien ubicados en ese momento y lugar de la historia también podrán ver solo que del otro lado que los ganadores también cometieron los mismos actos criminales contra civiles pero la diferencia es que no están siendo juzgados por eso es de suma importancia que se haya trasladado a ese momento histórico y continúen ubicados en ese tiempo y espacio porque ahora ustedes están allí presentes ahora ustedes son la parte de la historia que faltaba y estando allí viviendo frente a frente esos momentos son ustedes los únicos que podrán corregir ese error ya que ahora no se trata de ganadores o perdedores de quien es más fuerte o quien es más débil sino que se trata de la responsabilidad que ahora ustedes tienen de sentar y establecer el precedente imperioso ineludible de castigo para ambas partes la historia se quedó corta pero es el momento de corregirla en ese momento 1945 para evitar que estos crímenes se vuelvan a repetir en cualquier tiempo o circunstancia recuérdense que están allí en 1945 y se trata de advertirle a cualquier país del mundo que aunque existen crímenes o delitos que no hayan nacido en la mente humana en ese tiempo y no puedan tipificarse el resto del mundo o lo que quede de él más temprano que tarde responsabilizará a estas personas y culpará a quienes lo cometan sin importar quién sea en qué guerra o con qué arma se cometan damas y caballeros del jurado si han permanecido justo en ese momento histórico ahora lo verán todo muy claro y dependerá de ustedes no permitir que queden impunes estos actos criminales realícelo quien lo realice ni por parte de los perdedores y sus altos mandos políticos militares ni por parte de los ganadores y sus altos mandos políticos y militares ni y por consecuencia y por antonomasia al presidente Harry Truman como máximo líder político y militar y se les pide entonces que declaren responsable y culpable de estos hechos y actos criminales al presidente de los Estados Unidos Harry Truman muchas gracias tiene la palabra la parte defensora cinco minutos para argumentos de cierre gracias señor fiscal yo quisiera insistir en ese ruego de mantenerlos en el momento histórico al que hacía referencia el señor fiscal porque habría que recordar que los juicios de Nuremberg empezaron en noviembre del 45 y terminaron en octubre del 46 y estamos evaluando un hecho de agosto de 1945 además en el juicio de Nuremberg se nos quiere implantar que es lo mismo el holocausto a las bombas atómicas cuando no es lo mismo verán del holocausto surgieron otra tipificación de delitos a los cuales nosotros no podemos leer el futuro y no podemos intuir cómo los jueces lo van a leer en el futuro lo que sí podemos juzgar señores del jurado es la actitud del presidente Truman de asumir sus obligaciones legales como presidente de los Estados Unidos como comandante en jefe de las fuerzas armadas y de utilizar un arma que ofrece terminar una guerra de forma repentina ¿quién de nosotros no usaría un arma así para ahorrarnos las vidas de nuestros hijos de nuestros hermanos de nuestros padres para que no mueran inútilmente el mensaje lanzado por Truman al Japón al resto del mundo fue claro y contundente aquel que ose atacar a los Estados Unidos enfrentará fuera de toda duda las consecuencias más terribles el mensaje nos puede gustar o no nos puede gustar dependiendo de donde estemos si yo soy parte del pueblo norteamericano a mí me gustaría contar con esa seguridad señores del jurado asimismo la seguridad de un país no se puede basar en la suposición de que los japoneses en el fondo son buenos y andan disparando en Okinawa flores y deseos de amor el Japón ya que el señor fiscal hizo también el recuento de las barbaridades de los aliados recordemos del hecho terrible conocido en la historia como la violación de Nankin donde soldados japoneses destruyeron asesinaron y violaron a más de 49 mil mujeres chinas en esa ciudad en una operación de castigo ese es el enemigo al que Estados Unidos se está enfrentando en ese momento entonces la seguridad de los Estados Unidos depende de la certeza potencial de que el atacante sepa que el precio a pagar va a ser inevitable y absolutamente desproporcionado Truman entendió esta regla claramente y no reulló a su responsabilidad histórica de defender al pueblo de los Estados Unidos aún a costa de que la historia lo condenara señores del jurado yo les pido que razonen su voto que razonen la forma como van a asumir la decisión de Harry Truman desde el punto de vista insisto de presidente de los Estados Unidos y de comandante supremo del ejército el acto de Harry Truman es un acto que lo hace a él un gran hombre y un gran estadista ¿por qué? porque su defensa era defender al pueblo de los Estados Unidos no al pueblo de Japón que había atacado y que había impuesto a Estados Unidos una guerra injusta de forma sorpresiva debemos condenar a un hombre que asume valientemente sus responsabilidades y enfrenta las más terribles consecuencias yo diría señores del jurado que no porque si condenamos a Harry Truman por defender a costa de su vida histórica de su legado histórico la decisión de haber usado las bombas estamos mandando señores a nuestros líderes políticos un mensaje inequívoco que estamos dispuestos a castigar a quien cumple con sus obligaciones y responsabilidades que juró sobre la constitución de los Estados Unidos a la muerte del presidente Roosevelt pero lo que es peor que en esencia estaríamos diciendo que estamos dispuestos a premiar a aquel que las evade señores del jurado yo los invitaría a que se queden con esta frase y que premiemos con la absolución al presidente Truman por haber asumido de forma moral las consecuencias de ese juramento que él hizo tras la muerte del presidente Franklin delano Roosevelt señores del jurado señora juez cierro mi intervención agradeciéndoles su atención muchas gracias procedemos entonces y solicito por favor al jurado que emitan su veredicto aparecerá en la pantalla un código que ustedes pueden escanear con su celular para efectos de determinar el veredicto final bueno entonces oficialmente el jurado ha emitido su voto y han declarado a Harry Truman inocente este juicio damos por concluido muchas gracias